O sea, ¿tú crees, Darío, de que el gobierno no está dispuesto a pagar qué costos respecto de poner en el framing o en el cuadre el tema del secreto bancario? ¿Por qué te lo digo? Te lo hago la pregunta. Porque secreto bancario es igual a ataque a corrupción, caso de la ley de pesca, y es igual a crimen organizado o narcotráfico. Son las dos cosas. Son las dos cosas. Entonces son dos muy buenos elementos que solo es win-win para no salir a exhibirlos. Por eso te pregunto, ¿tú cómo veis...? Yo te quiero responder porque, mira, yo creo que acá... Pero ¿cuál es la razón por la que tú decís? Ahí voy, porque yo creo que falta determinación política. Y acá, evidentemente, uno hace la crítica desde... Yo no soy parte hoy día de la coalición de gobierno. Voté, por cierto, por este gobierno, nunca lo voy a negar. Más que por el programa de transformaciones que proponía. Y soy profundamente crítico, pero no una crítica artera, sino una crítica para que avancemos, para que esta cuestión funcione. Entonces, uno ve otros gobiernos de la región donde la situación es la misma. O sea, la ultraderecha, pasándose 15 pueblos, avanzando a base de mentiras, en base a eliminar políticamente y públicamente al adversario político, y no importándole nada. O sea, van como caballo de feria para adelante, para adelante, y dejando muertos en el camino. Y como bien decía la madre, o sea, sí, soy corrupto, ¿y qué? Sí, quiero matar a todos los comunistas, ¿y qué? Quiero proscribir a la mitad de los partidos que no piensan como yo, ¿y qué? Entonces, ahí uno tiene que decir, bueno, y yo comparto la inquietud del Darío, ¿qué hacemos? En Brasil, cuando fue este triunfo del bolsonarismo, la militancia brasileña en general, que llevaba una década aproximadamente con la estructura del Estado, que no es poco... Me ha dormido, ¿no? Sí, claro. Les vino un remesón tan fuerte, que descansaron un poco en un elemento que decía Darío al principio del programa, la militancia, ¿no? Yo soy uno de los que reivindica la militancia. A mí, generalmente, esto de la independencia como un valor en sí mismo, uf, yo me alejo bastante. Yo valoro mucho a la gente que toma la decisión de militar en algo, tomar partido por algo, por lo que sea. Y en ese sentido, la militancia se abocó a las calles, ¿no? Establecieron esta práctica muy de reacción también, muy de que me pillaste encima, me ganaste, me pasaste por una planadora, y conversar con la gente en las calles. Conversemos de cualquier tema, pero conversemos con la gente. Entre la red social, más importante era el diálogo, las redes comunitarias, el boca a boca. Ya, sabemos que esa cuestión es épicamente hermoso, ¿no? Para contarlo, pero que Darío, que es un experto y genio de las comunicaciones, sabe que no es suficiente para ir contra la tercera, el Mercurio, CNN, Canal 13, Mega, todo lo sabemos. Entonces, luego, pasaron a un segundo nivel, donde dijeron, bueno, tenemos que tener medios de comunicación. Evidentemente, yo creo que esta es una iniciativa que va un poco en esa línea. O sea, como nosotros comenzamos a dar la batalla, que es cultural. Pero luego, y acá me tomo otro gobierno que me parece que es rescatable en la región, que es México. Andrés Manuel López Obrador, sin duda, cuando asume el gobierno en México, tiene unas condiciones totalmente desfavorables. Primero tenía Estados Unidos respirándote en la nuca, y no cualquier Estados Unidos, Andrés asume con el Estados Unidos de Trump. Después le tocó a Aiden, que quizá un poco más de diálogo, pero ese nivel de desquiciamiento tenía respirándole en la nuca, y luego tenía un narcoestado brutal, no por voluntad política de él, sino porque las redes de narcotráfico en México son brutales, y van desde izquierda a derecha, están metidos en todo, y algo a lo que nosotros no queremos llegar nunca. Y Andrés Manuel López Obrador, bajo esta misma pregunta que se plantea Darío, dice, bueno, ¿qué hacemos? Porque es demasiado lo que me están atacando, la derecha, la oligarquía, los narcotraficantes, Estados Unidos, o sea, o me quedo callado o salgo a hablar. Y él tomó la definición de decir, bueno, hay que salir a hablar agresivamente en términos políticos, no con agresividad. Y el tipo hace esta cuestión que yo encuentro que es una genialidad que debería copiar nuestro gobierno y todos los que vengan, que son las mañaneras. Y él, de 7 a 9 de la mañana, todos los sacrosantos días, se sentaba a hablar con todos los medios de comunicación, desde el medio más pequeño y la iniciativa más comunal que había en México hasta la cadena más grande de medios de comunicación en igualdad de condiciones. Bueno, a ver, hablemos de lo que pasó hoy día. Y les daba clases. Todos los días. Todos los días. Todos los días durante los 6 años de su gobierno. Exacto. Y respondía a cada una de las preguntas y hacía lo que decía Darío. Bananero es lo primero que probablemente nos surge. Claro. Pero efectivo. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Las mañaneras, un término que además de decir... No, me explico. Todos sabemos lo bueno que son las mañaneras. Me han pasado cosas en este rato escuchando. Entonces, las mañaneras. Las mañaneras son muy provocativas en todo ámbito y sentido y además te condicionan el día. Una buena mañanera te puede dar una buena jornada. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? O una mala te diría el tacho de la basura. Claro. Amlo decía, bueno... La jovencita aquí del panel no lo entiende, es muy joven. No, yo creo que la vale si lo entiende. Juro que no estoy cachando. Ah. Juro que no estoy cachando. Luego lo vamos a explicar porque la respetable audiencia que tenemos no es digna de que estemos hablando en estas condiciones. Pero a lo que hoy, y con esto cierro también, es que finalmente Amlo, ante el riesgo de que la pauta de prensa se la marcaran otros, decía, prefiero marcarla yo, para bien o para mal. Pero finalmente, ¿qué se hablaba todo el día, toda la semana, todo el mes y todo el año? Lo que decía Amlo, para bien o para mal, ¿no? Así como cuando el Boris sale diciendo, bueno, no me bañé, y genera, ¿cierto? Esto lo hacía Amlo todos los días, de 7 a 9 de la mañana. Entonces, ahí yo creo que hay un punto importante que la batalla cultural la estamos perdiendo. Eso no es una cuestión que a mí se me ocurra. Es así y tenemos que recuperarla. Y depende solamente de nosotros y Máxime, para quienes hoy día están en el gobierno, yo creo que necesitan recuperar este atrevimiento político, esta vocación de decir, vamos con todo y contra todo, porque la gente nos votó, votó este programa, votó esta idea de cambio y transformación. Y para allá tenemos que ir, porque si nos movemos, nos tienen, nos tienen. Y si nos tienen, ya perdimos.